36 agremiados de la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur por los proyectos que realizaron en sus fincas recibieron un reconocimiento por el beneficio ambiental. El Departamento de Producción Sostenible, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, entregó 18 millones de colones entre esos ganaderos. Esa es la primera vez que el MAC hace este reconocimiento en la zona sur del país. Sembrar pastos de mejor calidad, tener ato bien tratado, toda esta parte del tratamiento de los animales es muy importante, con galerones, instalaciones adecuadas y demás. Entonces el gobierno ha destinado una cantidad suficiente a los productores, en este caso ganaderos, para que ellos se sientan de alguna manera halagados de estar trabajando con el beneficio del ambiente. En ese proyecto se involucraron las dos cámaras de ganaderos de la región Brunca, la ubicada en Pérez Celedón y también la de Corredores. Este es el primer proyecto que aprobamos, el Ministerio de Agricultura en esta zona, ha costado, es un poquillo difícil, ¿cómo se llama?, hacer todos los trámites y todas las cosas. La idoneidad... Las dos cámaras. Las dos cámaras han estado con este tipo de negocios, pero solamente la cámara de acá ha logrado finiquitar, digamos, llegar al fin... Porque no solamente se trata de decir que voy a hacer, hay que ver, hay que comprobar, los funcionarios de Ministerio de Agricultura, estamos en un compromiso tal de que es el gobierno el que tiene que certificar que las obras se hicieron y que están rindiendo el beneficio ambiente que nosotros queríamos. Los ganaderos realizaron muchos trabajos los que se concretaron en sus propiedades, por lo que esa es una manera de suplir esos gastos y además invertir en otros proyectos. En la otra cámara ellos todavía no han presentado el proyecto total porque esto se compone de proyectos individuales de cada una de las fincas, entonces al final se suman todos los proyectos y nos dicen cuánto se van a hacer en galerones, en corrales, en energía fotovoltaica, que estamos muy interesados en que la gente conozca y ponga la cerca eléctrica con paneles solares, recuperemos un poco el agua, mejoremos la calidad del suelo, protejamos las nacientes y todo este tipo de cosas que a los ganaderos les interesa mucho. Por ello motivan a más productores a participar en este tipo de programas con el fin de trabajar de la mano con el medio ambiente, por lo que esperan que también más organizaciones se sumen. Y que a veces no se hace porque se tenía una idea de que los ganaderos más bien no eran muy amigables con el ambiente, pero últimamente hemos estado dando la vuelta para que estos ganaderos tengan un estímulo, es un pequeño estímulo, el 30% no es lo que la gente acostumbra a recibir un gran monto por hacer un proyecto, sino que el señor invierte 100 mil colones y se le colorecen 30 mil colones de toda la inversión que hizo en su finca. El beneficio es para él, hoy dichosamente por lo menos 39 de los 41 originales lograron terminar, fueron supervisados, el ministerio garantiza a través de los funcionarios que las inversiones fueron hechas y que el beneficio ambiental está presente en las juntas. Este programa lo que busca es brindar entre un 20 y 30% en dinero a las organizaciones de pequeños productores que realicen inversiones que tengan un efecto positivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!